Buenas a todos señores, señoritas, si me dais lo que haya por ahí, aquí estamos en nuestro vídeo de último de unión y empezamos Love of Despair Bueno, pues este episodio, o sea, este nivel no es tan largo ni extenso el mapa Podemos ir por una zona de la izquierda, por la zona de la derecha, por la zona labiríntica, que es la central Nos vamos a meter por la zona labiríntica y cogemos este objeto que es el principal que hay aquí dentro Ya que cuenta para el porcentaje de objetos, luego ya vemos una armadura Y bueno, a partir de aquí ya simplemente buscar hasta encontrar más objetos Por aquí también tenemos un arma, pero sobre todo hay botiquines, que pueden ser interesantes Pero aquí tenemos el arma, que también está muy bien, por supuesto Y mayoritariamente municiones y botiquín negrito, no hay que ser racista con los botiquines, ni mucho menos Y bueno, ya digo, solo os estoy enseñando un poquito por encima lo que hay Ya digo que generalmente son botiquines, pero lo principal era el objeto de color azul que hemos recogido Vale, ahora vamos a ir dirección derecha Aquí llegamos a una zona amplia Y en esta zona amplia, cuando alcancemos esta zona de lava Eso baja, la plataforma Y... Secreto revelado más otro arma con nosotros, sí señor Vale, pues a partir de aquí vamos a ir por la derecha Este hueco lo voy a dejar para más adelante Este lo voy a dejar también para más adelante Y este lo voy a dejar para el final Ahí vemos que la plataforma baja y detrás habrían enemigos Pero este lo dejo para el final porque es el exit Y llegamos a este, que es la zona estrecha y que se puede obviar fácilmente Pero... Ahí tenemos la llave azul Y ahora, tras recogerla, la plataforma esta ha bajado Cogemos los objetos Y pulsamos el botón Que lo que hace es que esa plataforma, esa pared sube Y... Cogemos el objeto que cuenta para el porcentaje de objetos Muy bien, pues ahora sí Volvemos Ahora tenemos que vigilar porque hay un secreto que está bastante oculto Esto lo dejamos para el final, recuerdo Y... Si no recuerdo mal Si nos enfocamos desde aquí O desde uno de estos había que enfocarse Creo que era... Por aquí Tiene que ser por aquí Ehm... Sí Aquí está Desde la columna azul Que hemos pulsado hace un rato Vamos hasta aquí Y... Secreto revelado Este secreto es bastante complicado Hay que menearse bien el culo Si no, pues nada Este lo dejamos para el final Insisto Vamos a meternos por aquí Habéis visto que tras pisar esta plataforma azul del suelo Esto se ha abierto Y bueno, tenemos botiquín Y habrían enemigos también Bueno, pues ahora vamos a esquivar todo esto Y... Al traspasar aquí Vemos que eso también se abre Es una trampa Porque vendrían enemigos de atrás y de adelante Bueno, pues ahora tenemos dos puertas Una Para esto Y la otra Para otro lugar Secreto revelado No sé por qué no se ha puesto en pantalla Ha salido durante un segundo y se ha ido Pero en principio me ha contado como secreto Así que bueno, ahí tenemos otro secreto Pero no sé por qué ha ocurrido eso ¿Qué cojones? Bueno, la cuestión es que ese... Ese hueco era un secreto Vale, pues... Vamos ahora a este otro lugar Donde hay en cada columna Un objeto Pero para ello hay que saltar Poder saltar Tampoco es tan difícil el mapa Solo que hay lugares bien escondidos Y tenemos que saber saltar Porque si no, pues... Nos quedamos en bragas O desnudos Directamente Vale, cuando pisemos esta parte superior La puerta de atrás se nos cerrará Y solo podremos abrirla si avanzamos Y tocamos esto Abrimos la pared Y aquí habría un boom De Final Fantasy Y ahora sí Vuelve a estar abierta Esta puerta Bueno, pues solamente queda La que yo he dicho que iba a dejar para el final Que es esta Tenemos La puerta azul La llave azul ya la hemos recogido Abrimos esto Y esto bajaría Tenemos el teletransportador del final de nivel Y ahora sí Se supone que lo hemos conseguido todo Sí señor Nivel superado Así que aquí me despido Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima